Yo he tenido la suerte de nacer en el pueblito que se llama El Paraíso. Pertenece a un municipio que se llama Huehuetla, Huehuetla Hidalgo, y siempre orgullosa de mi pueblito. Ahí está toda mi familia, todos me conocen, desde chiquita siempre jugando en las canchas, en las calles. Afortunadamente vengo de una familia muy trabajadora y mis papás siempre nos enseñaron a trabajar. Somos productores de café, desde la siembra hasta que te bebes una taza de café. Esto de cultivar, cuidar una planta, lo comparo igual con mi carrera como futbolista. También así como siembras una planta, también este sueño que tengo desde chiquita. Cuando era chiquita, cuando iba a la escuela, sufría bullying. A veces hasta tu propia familia te pone el pie, te señala, habla de ti, te juzga. Entonces eso igual... Pues cuando estaba chiquita, siento que sí lo notaba. Soy fuerte, pero más fuerte es mi sueño de ser futbolista por final y lo voy a lograr.